Pero también me consta que hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos en Turquía. Es el resultado de las discusiones que hemos tenido con las autoridades turcas. Hasta aquí hemos podido llegar, pero a partir de aquí lo que sí nos garantizan es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España.